Lluvia en su fin de semana tuvimos en la zona centro-sur del país y los problemas no se hicieron esperar. Cortes de suministro eléctrico, personas evacuando sus casas y ráfagas de viento que dejaron la noche del sábado a 1920 damnificados en todo el país. Los vecinos de la comuna de El Bosque no durmieron en todo el fin de semana. Y es que el colapso de las alcantarillas en calle Sargento Aldea provocó la evacuación completa de sus viviendas, ya que el agua servida que salía descontroladamente de sus baños, más en la que salía por las cámaras de alcantarillado, inundó por completo las viviendas. Se está subiendo por la alcantarillada el agua. Tengo tapado el baño, un paño para que me suba, que sube igual toda la pelera, está subiendo, subiendo, subiendo. A mí me llega el agua hasta las rodillas. Allá atrás no se puede andar. ¿Qué habían sido fecales en nuestra casa? Nos inundamos. Mira cómo está saliendo el agua por el desagüe. Son aguas servidas. O sea, empezó esto como a las 5 de la tarde de ayer, a salir por el baño primero, por la ducha. Estamos ayudando, digamos, a evacuar las aguas, que son en su mayoría aguas servidas. Le estamos apoyando a las familias, digamos, con todo lo que tiene que ver con equipamiento, con sacos de arena, con botas de agua. Hicimos a la vez también un operativo médico por, digamos, las condiciones sanitarias que, adversas que se pueden generar producto de la emergencia. Los vecinos que ya tienen cuenta de las pérdidas, muchos de ellos incluso que contaban con sus herramientas de trabajo en el lugar, están indignados. Dicen que es primera vez que ocurre algo así en el sector y culpan a la empresa Aguas Andinas por no mantener en buen funcionamiento las alcantarillas que con las lluvias colapsaron. Tenemos que hacer algo, una demanda colectiva, algo vamos a hacer porque no puede ser. O sea, la idea es que responda Aguas Andinas. O sea, lo primero es que nos respondan de alguna forma rápida. El responsable para mí netamente es Aguas Andinas, pero también podemos culpar a la municipalidad puesto que es labor de ellos hacer la fiscalización. Yo pienso que aquí los vecinos tienen que organizarlos para hacer algo. Hay que hacer algo porque no se puede volver a pasar esto. Por otra parte, los vecinos reconocen que la municipalidad del bosque ha prestado la ayuda necesaria, llevando camiones para despejar el agua, gotas para los habitantes de las casas y sacos de arena, aunque con bastante retraso. La municipalidad dice que entregará la asistencia necesaria a los vecinos del lugar y que además el que tenga responsabilidad sobre esto deberá responder. Bueno, nosotros entendemos que Aguas Andinas es la empresa encargada, digamos, de velar por el buen funcionamiento de los alcantarillados, no solamente en la comuna, sino que en todo el país. Y entendemos que además a la gente se le paga por eso, se le cobra por eso. Por lo tanto, entendemos que las responsabilidades están básicamente ahí. Por ahora entendemos que Aguas Andinas está haciéndose cargo, digamos, de conversar con los vecinos, buscar algún tipo de acuerdo para compensarlo en seres básicos que se han visto afectados. No es referente al corte eléctrico, nada. Sea teléfono, no hay. Ese es un problema que siempre está afectando a este sector. Nadie se hace responsable, uno llama y no le interesa el caso. ¿Se ha acercado alguien a hablar? ¿Alguien se ha hecho responsable? ¿Le han dado alguna explicación? Sí, la municipalidad se ha acercado, ha brindado un poco de ayuda, ha costado un poco. Por otra parte, la empresa de Aguas Andinas cree que el problema se originó por la entrada de aguas lluvias a las alcantarillas, que al venir con basura desde las calles generó un tapón, provocando el colapso de las cañerías para posteriormente salir a través de las cámaras de alcantarillado y los baños de las viviendas. Mira, yo no me atrevería a hablar de los responsables, porque en el fondo los colectores de aguas servidas, si están bien utilizados, no fallan. Cuando se transportan las aguas, si tiene un colector, no tiene ningún problema. En este caso, ingresó agua lluvia, porque había mucha agua en la vía pública. Eso fue lo que justamente colapsó el alcantarillado. Y estamos buscando justamente ahora cuál es la razón del taco, digamos, del tapón que tiene. Y para eso vamos a tener que romper la calle, llegar al colector, llegar al punto y ver la reparación. Los vecinos, por su parte, buscan que alguien responda por los daños causados a sus viviendas, donde no solo quedaron pérdidas materiales, sino que también inhabitables, por las infecciones que provoca tener una casa inundada con aguas servidas. La municipalidad y ellos fueron los únicos que se acercaron. Las botas recién hoy día en la mañana las arreglaron. ¿Cómo se las arreglaron para dormir? ¿Cómo les ha afectado la vida diaria? Bueno, realmente es un cambio brusco. Yo tengo hijos, no puedo hacer nada. Yo soy fotógrafa, mi equipo, mi computador. Está todo húmedo, todo húmedo. Mi departamento, tengo mi living, mi cama. Mira, el piso hay que cambiarlo. La puerta ya no sirve como puerta porque está pudería. La muralla hay que pintarla. Había unos pocos instrumentos musicales también que resultaron un poco dañados y hay que cuantificar los gastos. Daño total de infecciones, muebles, cosas electrónicas, todo humedecido y no se puede habitar, tampoco no se puede comer y nada. Y que se solucione lo antes posible todo esto. El cuento es que se hizo un plan de emergencia para que limpiaran las cañerías y nunca se hizo nada. Y este es el colapso que ustedes están viendo en este momento. Muchas gracias. Bastó solo una noche de lluvia para que mucha gente perdiera sus viviendas en la zona centro-sur. En Santiago, el colapso en las calles y los cortes de energía complicaron el ambiente en varios sectores de la capital. Además, se suma lo que vivieron los vecinos del bosque que con la ayuda del municipio tendrán que reparar daños que tomarán semanas, tiempo y dinero por un error que aún no tiene responsables y que además podría volver a ocurrir en cualquier momento. Claro, un problema que podría ocurrir otra vez en cualquier momento. Eso es muy cierto porque es muy feble, por supuesto. Este sector, como señalábamos, se vio afectado por la rotura de esta matriz de aguas hervidas que, además de la molestia, no es verdad, y la incomodidad, lo que significa que te entre agua a tu casa. Y ese tipo de... Está asociado a las infecciones. Claro, qué admiroso. Bueno, Felipe, una persona que vive en otro país que suele venir a Chile en esta época, me comentaba que, ¿cómo puede ser que tengan tan poca noticia, que siempre estén hablando de las lluvias y qué sé yo? Y efectivamente, claro, tú retrocedes, tú dices, ¿por qué sigue siendo noticia cuando llueve? No debería ser noticia en una zona que debería recibir unos cuatro meses de lluvias intensas y de aguantar esas lluvias. Sin embargo, Santiago tiene una deuda histórica y jamás saldada de la absorción de las aguas en barrios que son siempre inundables. Que sea, mira, los pasos bajo nivel eternamente, los campamentos, tenemos un contacto en cualquier minuto que vamos a... A la Pintana. A la Pintana y vamos a ver en carne propia cómo se vive después de la lluvia, el barro, las enfermedades, el frío. Hay zonas, hay zonas, nosotros reíamos previo al programa, pero hay zonas que prácticamente tienen... Hay zonas del estacionamiento, Santiago, porque tú sabes que llueve un poco y se inunda Gran Avenida, tiene zonas que sabemos que se van a inundar siempre y no han tenido arreglos... Ya a pesar de los trabajos que hay, de colectores... No, no cagan. Ahora, también es cierto, seamos responsables con eso, que este sistema frontal aportó las lluvias que suelen caer en cuatro meses en Santiago durante dos días. Pero todos los años decimos lo mismo. Siempre hay una fecha así. Por lo tanto era más razonable que hubiera colapsos de mayor cantidad de lugares. Pero también es cierto que ante lluvias mínimas se nos corta la luz, pasa esto, esto, otro... Y eso no ha tenido... ¿Y qué pasa? ¿Puedo aportar algo a nivel de plano? A mí me contó... A nivel de plano. A nivel de plano. Claro. El centro de Santiago, como eso debería estar emplazado, toda la ciudad de Santiago, el centro de Santiago, en la parte subterránea... El cajón histórico. Que no sea un caluca. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. De hecho, tú puedes caminar por él sin ningún problema. Todo lo demás es un tres cuartos menor a las proporciones de lo que es la población que nosotros tenemos en Santiago. Trabajo del siglo XIX, ¿verdad? Exactamente. Son imágenes de... De Chillán. De Chillán. Pero, supiosamente, en este momento... Así es. Decían muy temprano en la mañana que las precipitaciones en Chillán en la mañana eran prácticamente de diluvio. Y había mucha, mucha lagos de gas. Ahora... Se hablaba respecto a un sistema frontal que iba a afectar desde el Bío Bío hasta el sur. Pero, en estos momentos, se estaba produciendo mucha lluvia y viento entre la región del Maule y la región de la Araucanía, lo que, por supuesto, agrava aún más la situación donde no solamente se vivió mucha lluvia, viento, que nosotros vivimos los que vivimos en la región metropolitana, pero que no es comparable respecto a lo que pasó en la región de Valparaíso y en la región del Bío Bío, del Maule, con vientos superiores a los 100 kilómetros por la... Yo los vientos sí los considero un evento absolutamente fortuito, fuera de lo común, sobre todo para la zona de Santiago. En el sur es más común, para qué decir, en la undécima y en la duodécima, donde la gente se agarra de los postes porque el viento realmente los sopla. Sin embargo, en la zona central, esos vientos tan intensos, yo creo que prácticamente todas las casas tuvieron estragos, voladuras de muebles, de cojines, de algunos árboles que se cayeron, incluso... Los techumbres. En la plaza de Chillán cayeron todos los árboles añosos y quedaron solamente las bancas de la plaza. Bueno, vieron la estación de servicio en Viñada del Mar, que se le voló el techo completo. Yo, en la mañana de ayer, me levanté a comprar el pan y ahí, si tienen las imágenes, yo primero lo que vi fue un bloque grande de cemento que tenía estos... ¿Cómo se llama? De esta gigantografía. Claro. La daba vuelta. Yo dije, este bloque de cemento. Y cuando voy entrando a la bomba, veo lo que tú estás contando, Eduardo. Eso lo vi... En vivo en directo ayer en la mañana. Era impresionante. Esto ocurrió a las 10, 5 de la noche en punto. Te juro por Dios que el viento en Valparaíso, yo nunca había vivido una situación de viento tan fuerte. Sobre 100 kilómetros por hora los vientos. Sí. Y fíjate que había alerta temprana preventiva por parte del UNEMI. Sí, fue. Y se decretó en las últimas horas del jueves, primeras horas del día viernes, porque se sabía que este sistema frontal no solamente venía acompañado de mucha lluvia, sino que de vientos que podían, ráfagas de viento que podían superar los 100 kilómetros por hora. Tú te podrás imaginar, sobre todo en algunas zonas, por ejemplo, de la región del Maule y del Bío Bío, campamentos que están en esas condiciones desde el tsunami del 27 de febrero. No están preparadas, pero ni mucho menos para la fuerza del viento. Imagínate una estructura de esa magnitud, de esa envergadura, que no fue capaz de soportar la ráfaga. Esta imagen corresponde a la avenida Edmundo Luchán, Semilla del Mar. Es una bomba del Sinachell, como ustedes podrán ver. La imagen fue captada por una persona que estaba en ese lugar. Esto está en el límite casi con Concon. Y los fuertes vientos lograron hacer colapsar. Imagínate que eso fue progresivo. Eso fue al segundo. Eso por el tamaño ofrece mucha resistencia al viento. Por lo tanto, pero imagínate, porque si bien eso ofrece mucha resistencia al viento, esto está pensado para ciertas ráfagas de viento. Sí, por ahí no se construye. Imagínate la velocidad que todo el viento que vive va más allá de cualquier cálculo. Obligó a cortar la luz, obligaron a después trabajar sobre ello para que no se fuera devastando y salían volando otras piezas que pudieran generar mayor peligro. Se hable como denominador de Valparaíso y Viña del Mar y de alta en la zona de Reñaque, Concona. Lo comenta toda la gente. Yo lo he vivido en carne propia durante estos dos años que yo he estado en la zona. Siempre es la baja presión del agua, las matrices se rompen con facilidad. Obviamente, debo reconocer que la gente desvale en esa zona, trabaja altamente toda la noche y con las ganas de reponerte el suministro. Pero, al menor viento, se caen los postes, se cae todo y colapsa el sistema eléctrico, pero de una forma increíble. Así, pero desde Valparaíso, Viña. Lo que tú estás viendo ahora, por favor, sigamos viendo la imagen, porque cuando cae el techo, en ese minuto en que colapsa la estructura completa y se corta la luz de la plataforma, de la estación de servicios, también este colapso hace que se corte la luz en todo el sector. En todo. Se produjo un cortocircuito y una especie de apagón que dio a ser trabajado durante toda la madrugada para evitar que las partes del techo, además, salieran despedidas debido a los fuertes vientos. Porque una cosa es que el techo caiga, otra cosa es que esa media estructura siga volando, al lado hay un supermercado y luego un edificio en construcción con materiales súper delicados. Menos mal que cayó para ese lado, porque si hubiese caído para el otro lado, para ese otro lado está el supermercado Malgalén, están los centros comerciales y más allá está el supermercado Malgalén. Y además, sumémosle a esto, que debajo de la estación de servicio están los estanques de gasolina, de petróleo, que son de alto impacto, si es que algún tipo de presión o de choque, o en este caso, una estructura tan grande con el consiguiente movimiento y el estruendo que entrega, se podría inflamar. Pregunté a los bomberos por este caso. Entonces, yo les dije lo mismo, les dije, esto nos reviste un pedido especial para lo, me dijo que, si había una estructura segura, eran los lugares donde se contienen los estanques con el petróleo, que por lo tanto, no había mayor riesgo. Les dije, ¿cómo entonces a uno tanto cuco que le meten, que apague el celular, que el cigarro, que el auto? Eso es una medida para evitar cualquier cosa, porque si llega a pasar una cosa, van a demandar a la empresa. Entonces, se prefiere tolerancia cero sobre la isla, como le llaman a cada una de las estaciones, por lo tanto, para evitar cualquier tipo de acción legal. Pero me dijo, si hay algo seguro, no te lo debería decir, pero podríamos hacer un asado acá arriba, no pasa nada. Oye, ¿podríamos quitar el GC un segundo? ¿No hay autos en ese minuto cargando gasolina? Eso fue una cosa absolutamente fortuita, que yo creo que también ayudó, por el viento y por la lluvia que había a esa hora, que seguramente la gente prefirió no ir. Y evacuaron. Eso no evacuaron antes, pero no fue de golpe. Pero antes de, digamos, minutos antes que pasara eso, afortunadamente no había gente cargando combustible. Yo escuchaba la versión del administrador de la bomba de vecina, y claro, eso fue, yo creo que, insisto, ayudó la hora y ayudó las condiciones meteorológicas. Además que los locales comerciales que están ahí, a las 10 de la noche ya se cierra el concoma, hay un restaurante sushi, un poquito más acá, pero eso ya... Felipe, veamos lo que está pasando en La Pintana. Vamos a La Pintana, está nuestro periodista Felipe Carvajal, en rigor periodista de Mujeres Primero, que está instalado ahí en el campamento Las Parcelas de Mapúe, en la comuna de La Pintana. Felipe, cuéntanos un poquito qué es lo que está ocurriendo ahí, cuántas son las personas damnificadas. Vamos al detalle, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Buen día para ustedes en el estudio. Claro, como tú señalabas, estamos en el campamento Las Parcelas de Mapúe, acá en la comuna de La Pintana, y, por cierto, el invierno se acerca a pasos agigantados, ya eso se pudo denotar el fin de semana pasado, con lluvias extensas que dejaron, claro, bastantes damnificados en este campamento, perdón. Nos encontramos con la señora María Segovia, quien es la presidenta de la directiva del campamento Las Parcelas. Buen día, señora María. Usted tenía bastantes inquietudes y también quería hacer un llamado al alcalde, a las autoridades, que no se han acercado, al parecer, a ustedes, ¿no? No, el llamado es para el alcalde, don Jaime Pavé Moreno, para que, por favor, se acerque acá a hablar con la directiva, y para que venga a ver cómo está viviendo la gente acá, en las condiciones en que estamos. Para materializar un poquito la ayuda, ¿qué es lo que necesitan específicamente? En estos momentos, la ayuda que necesitamos es que vengan a ver, porque hay casas que se llovieron, hay algunas casas que no tienen piso, necesitamos forraje, cosas para calefactar las casas, ropa de cama, colchones, bueno, y lo más es el llamado para el alcalde, que él se acerque acá, pero que se acerque él. Felipe, ¿cuántas son las personas que viven en este campamento? Sí, son 35 familias, incluso hay familias que viven hace 15 años acá en este campamento, es importante destacar que también se encuentra con nosotros Felipe, muchachos en el estudio, Alexander Clivadenco, él es director social de Un Techo para Chile. Alexander, bueno, la vivienda es un requisito indispensable, ¿no? Pero, ¿no soluciona finalmente el problema de la vulnerabilidad social? ¿En qué pie se encuentran ustedes con los habitantes de este campamento? A ver, lo primero, estaba escuchando antes y estoy de acuerdo con lo que se comentó, de que Chile es un país que debiese estar preparado para la lluvia. Nos llueve constantemente, pero la realidad es que hoy tenemos 33.000 familias viviendo en un campamento y claramente cuando uno vive en un campamento no está preparado para la lluvia. Esto es algo que vemos todos los inviernos y nosotros insistimos en que no es digno que las familias tengan que seguir esperando otro invierno más viviendo en situación de campamento. ¿Felipe? Sí, Mara, dime. ¿Alexander nos escucha? Sí, Magdalena. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Te saluda Magdalena, que es del estudio. Tú mismo lo planteas así, parece que en Santiago la lluvia fuera como un evento muy extraño, algo que realmente nos parte la vida en dos y realmente para esa gente es muy difícil mandar a los niños al colegio y salir a trabajar al día siguiente cuando, mira, están llenos de cosas, no pueden apenas salir, las enfermedades están habitando dentro de su casa. Entonces parece que esto las autoridades gobiernan o administran sus comunas de septiembre a marzo, en la época linda, veraniega, primaveral, pero en invierno se esconden. Bueno, hay que aclarar que efectivamente nos acordamos de las familias cuando comienza la lluvia, pero lo peor no son las lluvias. Nosotros trabajamos en los campamentos durante los temporales, pero nos damos cuenta que una vez que estas pasan y comienza el frío, vienen las enfermedades, es cuando viene tal vez lo más duro. Y ahí lo que ocurre es que nuevamente los campamentos vuelven a ser olvidados. Y entonces es cuando nosotros debiésemos estar más presentes. Y ahí el llamado a todos a que efectivamente nos pongamos con los campamentos. El techo está trabajando desde hace mucho tiempo, las autoridades también lo están haciendo con fuerza, pero estamos lejos todavía de la meta que es poder tener un país sin campamento y que ninguna familia tenga que pasar otro invierno viviendo de esta manera. Alexander, perdona, en palabras simples, ¿cuál es la determinación que tiene que tomar el alcalde para poder llegar y erradicar eso en particular? A ver, en el caso específico de este campamento, Parcela de Mapugué, se trata del único campamento que existe en la comuna de La Pintana. Es una comuna bastante vulnerable, pero al ser solamente el único campamento, nosotros vemos que es muy fácil generar una solución definitiva para esta familia. ¿Y cuál es la solución que es tan fácil? La solución definitiva es coordinarse con el equipo del Ministerio de Vivienda, coordinarse con el techo y generar un programa para un barrio, sacar a estas familias de acá y llevarlas a una vivienda definitiva. Ustedes me imagino están trabajando en eso, Felipe, ¿no? Estamos trabajando en eso con la familia, en eso y en otras cosas más, programas de educación, de empleo, de emprendimiento y una serie de otras cosas para ayudarlas a salir de este lugar. Bueno, llamado al alcalde de La Pintana, Jaime Pabez, entonces, para que puedan avanzar en esta materia. Felipe, del Techo para Chile, Clivadenco, y Felipe Carvajal, de Mujeres Primero, ha instalado en este campamento las parcelas de Mapugué en La Pintana. Ojalá la solución llegue rápido y estas personas finalmente puedan salir de ese campamento. Felipe, gracias. Saludos y fuerzas a la señora María y a todas las doyas de casa que están ahí acompañando. Mucho ánimo a cuidar a sus niños que están muy vulnerables con estos fríos.